¿Qué tal se va a haber visto Michael? El día de hoy vamos a enseñarles como bajar el motor de una Hot Rod 150 ¡Comenzamos! Muy bien amigos, en el video pasado nos quedamos que estábamos revisando esta motoneta Es una Hot Rod 150 La cual trae una serie de problemas Y uno de ellos era que cuando girabas el volante Pues tronaba algo medio raro, ¿verdad? Y resulta que fue la línea de frenos En este video nos quedamos que íbamos a encargar la pieza Y ahora en este video lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar como bajar el motor Puesto que quiero calibrar ponterías Pero todos los que tienen este tipo de motos sabrán que no hay espacio Y yo sé que este motor en particular ustedes lo pueden bajar un poco Y hacerlo hacia atrás y ahí ya calibrar ponterías Pero como que no está muy cómodo y aparte quiero revisar muy bien los tiempos Entonces vamos a traer un poco de herramienta Y les voy a enseñar como bajar el motor el día de hoy Pues bueno, como paso número uno vamos a retirar la tina Después vamos a quitar el capuchón de la bujía El cable de la bujía aquí tiene una grapa, tenemos que quitarla Luego amigos vamos a retirar el carburador Pero no lo vamos a quitar por completo Simplemente vamos a quitar las dos tuercas de la pipeta Y así que se quede el carburador Aquí en esta zona van a encontrar un conector con un cable rojo y uno negro Vamos a desconectarlo Pues van a ubicar este conector verde y lo vamos a desconectar Y por último van a estar estos dos cables que también vamos a quitar Lo que sigue es que vamos a quitar un tornillo el cual está oculto Hasta allá, hasta el fondo banda Ese es el que está por allá Es medida 12 milímetros Y es el que agarra el amortiguador Vamos a quitarlo Aquí van a entender por qué motivo les digo Que para calibrar las punterías pues tienen que bajar el motor Ya que así como están viendo esa pieza todo está de compacto en esta moto Para poder bajar el motor necesitamos quitar esa tuerca 14 milímetros Ok O tenemos la opción de quitar el filtro Ya ahorita ya que quitamos el amortiguador Bajo un poquito la moto Y aquí pues ya podríamos quitar los dos tornillos de aquí Y podríamos retirar el filtro Yo en mi caso opté por mejor quitar el filtro Ok Para poder quitarlo aquí enfrente tiene un tornillo 8 milímetros Y en la parte de atrás está oculto otro más Allí Vamos a retirarlos Bueno a quitar el filtro ya tenemos un poquito más de espacio Y ya podemos retirar ahora sí la tuerca Con un desarmador plano lo vas a meter aquí en esta zona Y vas a hacer palanca Y de esta manera la tuerca va a estar suavecita para que la puedas retirar Después amigos aquí tenemos este tornillo que es de medida 12 milímetros por este lado Y del otro lado está sujeto con una tuerca 14 milímetros Vamos a retirarlo Pues miren ahorita estamos del otro lado Y quiero enseñarles donde está la tuerca Esta es medida 14 milímetros Y es la que tenemos que quitar para bajar el motor Tú dirás bueno y cuál es lo malo Lo malo es de que está enterrada hasta allá adentro Y van a requerir de una extensión súper larga Miren Yo aquí tengo una extensión mediana conectada con una extensión Este un poquito más larga para poder accesar al tornillo Y ya vieron a la tuerca Solamente de esta manera lo van a lograr porque pues si está muy profundo la tuerca Entonces vamos a retirar esta tuerca y regresamos Y en este punto tenemos que retirar el tornillo ahí está adentro Para poder quitarlo lo que van a hacer es de que van a traer un par de extensiones Ok de un cuarto Lo que van a hacer es de que van a poner la extensión así De esta manera Que toque con el tornillo Para que ustedes en la parte de acá puedan darle unos golpecitos Y la extensión vaya reemplazando el tornillo Y de esa manera no se les va a caer el motor Y ya luego ya nada más jalan la extensión Y pueden retirar el motor Miren ya quitamos el tornillo y lo reemplazamos con la extensión Ahí como pueden observar Ahí está adentro y es la que está sujetando al motor Ok ya en este punto pues ya podemos retirarlo Y pues bueno amigos ya quedó esto aquí abajo Ya retiramos el motor Si notan esta moto le quitaron el parador central Ok la tuve que apoyar con dos gatos Uno de este lado y uno de aquel Y ahora si pues vamos a retirar el motor por completo Listo amigos pues ya logramos nuestro objetivo Que era bajar el motor de esta Vento Hot Rod 150 Ya vieron que si está un poco complicado La moto está como muy compacta de cosas Y no hay por donde meterle muy bien la mano Lo que se sabe es que las cubiertas laterales están muy grandes Y pues obviamente no te permiten ni quitar el filtro de aire Y para la gente que se esté preguntando que por qué motivo no quitamos las tapas Para hacer las punterías por enfrente Lo que sucede es que enfrente está el tanque de gasolina Y aunque quitáramos las cubiertas pues obviamente no te permite ¿verdad? Ahora por otro lado si he calibrado yo las punterías de esa manera Sin quitar el motor por completo Pero lo que sucede es que está como bien incómodo Y lo que pasa es que como que lo estás haciendo a ciegas Y a mi no me gusta muy bien hacer las cosas de esa manera Aunque es un poco más de trabajo Me gusta trabajar así para asegurarme de que todo esté al 100% Entonces si me pude evitar a lo mejor 30 minutos de bajar el motor Pero ya he hecho estas motocicletas anteriormente a las punterías Y sé exactamente de lo que les estoy hablando La puntería de admisión no hay tanta bronca Es fácil de calibrar con el motor puesto Pero la puntería de escape ahí es donde se te complica todo Porque tienes que meter una llave por abajo Y la bronca es de que las pinzas pues miden alrededor de 15 centímetros Y solamente tienes como 5 Entonces tienes que buscar como un ángulo raro Y pues no sabes muy bien lo que está sucediendo Y aparte este video le va a servir a alguien que a lo mejor vaya a hacer un ajuste O que vaya a hacer alguna reparación que involucre bajar el motor Y pues aquí tiene una guía completa en video de como hacerlo paso a paso Si es de que este video te gustó recuerda que aquí abajo está el botón para que te suscribas Es completamente gratis y es lo único que nos ayuda para mantener este canal activo Pues cámara banda nosotros somos amigos de Piston Makers Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.